En Primera Plana Carlos Herranz Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Por cierto, nuestro primer En Primera Plana de 2022. Feliz año a todos y para empezar el año vamos a analizar la presidencia francesa que acaba de comenzar en 2022 de la Unión Europea. Nos acompañan en este estudio Mar Baset, corresponsal del país en Francia. Bienvenido, Marc. Hola, muchas gracias. Eulalia Rubio, investigadora del Instituto Jacques Delors, especialista en asuntos económicos europeos. Bienvenida, Eulalia. Hola, Carlos. Gracias. Y en duples desde Bruselas, nuestra corresponsal Esther Herrera. Esther, buenos días. Hola, buenos días. La presidencia francesa de la Unión Europea, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Francia recoge el testigo de la presidencia semestral rotatoria de la Unión Europea y aunque los planes de Macron se resuman en el objetivo de lograr una Europa soberana y autónoma estratégicamente, a nadie se le escapa que esta presidencia coincide plenamente con las elecciones en abril aquí en Francia para elegir el nuevo inquilino de El Elysio. Para muchos la influencia de Macron en Europa se hace ahora más evidente todavía después de que se haya ido la excancillera alemana Angela Merkel, pero obviamente no se consolidará como tal si no es de nuevo elegido presidente de Francia. Repasemos algunas portadas que nos deja la prensa respecto a este asunto. Diario Liberación muestra ese Macron que se asume presidente de Europa y a la vez Macron en campaña. Un doble rol del que hoy hablaremos en el programa. The Economist habla de nuevo orden europeo con Macron de protagonista y Francia impulsando Europa. La opinión de una forma más editorial, Macron quiere una Europa al servicio de su candidatura al Elysio. Bueno, esta presidencia semestral se produce, yo diré, en un escenario cargado de significado donde se suproponen los planos, ¿no? El plano europeo con el futuro político de Francia, todo ello atravesado por el contexto de la pandemia, el del vacío que deja Angela Merkel y el de una agencia muy ambiciosa. Muchos planos superpuestos, Marc, que no sé si pueden definir un punto crucial para Europa. Bueno, puntos cruciales para Europa. Macron lo ha dicho, ¿no?, el presidente de Francia es Macron, que este año puede ser un momento de giro, de un punto de inflexión para Europa, pero esto se dice siempre, ¿no? Y es obvio que él va a presidir la Unión Europea y quiere aprovechar, perdón, va a presidir el Consejo de la Unión Europea. Creo que lo vamos a explicar bien. Pero esto le da un cierto poder o margen para marcar la agenda, pero tampoco para decidir el futuro de la Unión Europea. Y, como dices, se mezcla con esta campaña intensa, cuatro meses de campaña, y la posibilidad de que Macron no gane a las elecciones y no salga reelegido. Con lo que esta presidencia que la empieza Europea, que la empieza Macron, la termine otro presidente francés. Porque son seis meses, termina en junio. Son seis meses y vamos a explicar, Eulalia, a nuestros oyentes espectadores de América Latina que no estarán familiarizados con el tema en qué consiste esa presidencia del Consejo de la Unión Europea, esa presidencia rotatoria y hasta qué punto es influyente y qué tareas tiene. Vamos a explicarlo un poco. Sí, de hecho, cada seis meses hay un país de la Unión Europea que preside el Consejo de la Unión Europea, que es la reunión de los Estados miembros. A nivel de presidentes y primeros ministros se llama Consejo Europeo y a nivel de ministros hay diferentes consejos de la Unión Europea por tema de economía, de interior, etc. Antes del Tratado de Lisboa, la presidencia rotatoria era más importante porque era la presidencia rotatoria que decidía un poco el orden del día y los trabajos del Consejo, que es uno de los organismos importantes de la Unión Europea. Ahora tenemos un presidente permanente del Consejo, que es Charles Michel. Entonces, las presidencias semestrales no tienen tanto peso. Tienen que trabajar en tándem con el presidente del Consejo de la Unión Europea y no tienen tanto peso como tenían antes. Por ejemplo, la última presidencia en Francia, de Sarkozy, era antes del Tratado de Lisboa y el presidente Sarkozy en este momento tenía mucho más poder y más discreción en decidir la agenda del Consejo de la Unión Europea. Vamos a irnos hasta Bruselas. Estamos en directo con nuestra corresponsal, con Esther Herrera. Lo primero, Esther, cuéntanos qué se espera allí en Bruselas de esta presidencia francesa. Siempre que un país grande asume la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea hay grandes esperanzas. Ocurrió con Alemania en 2020, que salió muy airosa en plena explosión de la pandemia y vuelve a ocurrir ahora con Francia. Tendrá una agenda cargada, como sacar adelante las políticas medioambientales. Hay que empezar a aprobar las leyes que impulse la reducción de emisiones contaminantes de aquí a 2030, la regularización de los gigantes tecnológicos, así como la eterna asignatura pendiente, que es la de la gestión de la migración. Pero es importante recalcar que la presidencia francesa no significa que Francia vaya a ser la única que mande dentro de la Unión Europea, sino que asume un rol de gestión, de liderazgo, en que se pueden influir en ciertas políticas, dando prioridad a unas y no a otras, pero ya no es el papel que tenían antes los países como hace 14 años, cuando Francia asumió la presidencia por última vez. Bueno, 2022 debe suponer un momento de cambio de rumbo europeo, es lo que dijo Macron en su discurso de fin de año. La reforma de las reglas fiscales, ahora temporalmente suspendidas por la pandemia, será el debate político central durante este periodo que se abre. El margen legislativo de la presidencia es limitado, lo hablábamos antes con Eulalia, pero Macron ha dejado claro que su prioridad política es la reforma del Pacto de Estabilidad como parte del desarrollo de la soberanía estratégica de la Unión Europea. Él considera que hay ciertas normas en este sentido que son anacrónicas. Marc, ¿con qué escollos y con qué apoyos va a encontrarse Macron? ¿Y cómo vamos a valorar que esta presidencia sea un éxito? ¿Con qué elementos? Bueno, el Pacto de Estabilidad son, para resumirlo un poco, las normas que se establecieron para que los países del euro tuviesen una economía y unos presupuestos más o menos cohesionados y que establecen topes, límites de la deuda y del déficit. En el 3% antes de la pandemia. Sí, y quedaron suspendidos durante la pandemia. Y hay un gran debate desde hace tiempo sobre si estas normas, aprobadas hace 20 o 30 años, han quedado obsoletas. Y a mí me da la sensación de que se está configurando un cierto consenso. Una de las ideas que Francia pone sobre la mesa, pero también países como España o Italia. Italia con Draghi, que ha firmado hace nada una tribuna con el propio Macron. Sí, es que Europa necesita inversiones cuantiosas en algunos terrenos, como el medio ambiente o las nuevas tecnologías, si quiere Europa competir con potencias como China o Estados Unidos y si Europa no quiere quedar realmente en una posición irrelevante en el siglo XXI. Y para invertir en estos terrenos es necesario flexibilizar estas normas que impedían o que ponían límites al gasto público en los países de la Unión Europea. Y de ahí creo que esto ligue directamente con la idea de Macron, pero no solo de Macron, de la autonomía estratégica, de la soberanía, llámese como se quiera, pero de la necesidad de que Europa se afirme como potencia, cosa que por el momento está bastante lejos de ocurrir. Eulalia, ¿la valoración de la presidencia francesa, de qué elementos va a depender para que la consideremos un éxito o un fracaso? Es difícil, valorar una presidencia semestral siempre es difícil. Pero sí que es verdad, como decía Esther, que recordamos ciertas presidencias, la de Alemania. Es verdad que hay pequeños países que suelen hacer buenas presidencias. Luxemburgo se le suele acreditar como buena. También depende de cuándo cae la presidencia semestral. En este caso es una presidencia que cae en un momento que no es fácil brillar. No es al principio del mandato de la comisión donde se tiene que establecer la agenda legislativa. No es como en el caso de Alemania, en plena pandemia donde teníamos necesidad de crear nuevas cosas y de imaginación. Es una presidencia a mediado del mandato de la comisión. Hay muchas cosas ya avanzadas que se tienen que negociar. Entonces, la capacidad de hacer giros, de introducir nuevos temas es un poco limitada. Dicho esto, es verdad que Francia tiene muchas ideas y que ha puesto el acento en algunas cosas. También hay otros temas, por ejemplo, el tema de las reglas presupuestarias que hablábamos ahora. Francia tiene interés, pero también es difícil imaginar que llegará a un acuerdo y que se concluirá en la presidencia francesa, porque es un tema muy difícil, porque hay mucha polarización, porque hay los países frugales que no están de acuerdo con la visión de la Europa del Sur. Entonces, lo que va a intentar Macron es crear el marco conceptual de esta nueva reforma. Y por eso hay este Consejo Europeo a principios de marzo para reflexionar sobre el nuevo modelo de crecimiento e inversión. La idea de Macron, más bien, es crear un consenso sobre lo que necesitamos en términos de reglas presupuestarias, pero igual no llegar a un acuerdo detallado, técnico, de cómo cambiar estas reglas. Esto seguramente llegará a finales de año. Otro de los grandes pilares de esta presidencia es la Europa de la defensa, de la que vamos a hablar luego en unos instantes. Pero antes vamos a volver a Bruselas con Esther Herrera, porque el hecho de que coincida esta presidencia con la cita electoral de las presidenciales francesas seguramente tampoco pase desapercibido allí en Bruselas. Esther, ¿hay miedo a interferencias de la realidad de Francia y esos planos superpuestos distintos en los que se tiene que situar el, llamémoslo así, candidato presidente? Sin duda, el momento no es el ideal. Y es verdad que aquí Francia tendrá un difícil papel de equilibrio entre sus prioridades en el Consejo de la Unión Europea y en lo que quiere como país. No creo que Emmanuel Macron lo vaya a tener fácil y es cierto que cualquier traspiés puede afectarle en la campaña electoral y al contrario, los triunfos europeos pueden hacerle ganar votos. Pero aquí, de nuevo, también tiene que ser cauteloso. Es verdad que Macron siempre ha sido un entusiasta europeísta, pero aquí tendrá que jugar bien sus cartas porque las elecciones en Francia son la gran cita electoral del año, pero tienen seis meses de presidencia rotatoria muy importantes en que Francia será juzgada con lupa. Bueno, hasta ahora, Marc, Macron no ha querido anunciar oficialmente su candidatura al ELISO. Seguramente lo haga a finales de este mes. Es algo que se da ya por descontado. ¿Cómo ve este doble rol del candidato presidente? ¿Cómo se va a desdoblar? Sí, es complicado porque, por ejemplo, si miramos su papel como el papel de Francia como presidencia del Consejo de la Unión Europea, a la vez tiene que ser un árbitro más o menos neutral y a la vez Macron tendrá que presentarse ante su electorado como alguien que defiende los intereses franceses y sus adversarios, sus rivales en las campañas estarán pendientes de la mínima concesión que pueda hacer o que vaya en detrimento de los supuestos intereses de Francia. Al mismo tiempo, es verdad, Macron hace cinco años ganó las elecciones con un mensaje europeísta, muy europeísta. Muy claro. En sus mítines, sus seguidores, se veían más banderas europeas que francesas, lo cual es bastante insólito y más en estos tiempos de nacionalismos, de repliegues, de euroescepticismo, Brexit, etcétera, etcétera. Y hay una especie casi de justicia poética en el hecho de que la reelección llegue en el momento en que Francia está al frente del Consejo de la Unión Europea porque, como decía, ganó con la Unión Europea y ahora se la va a jugar de nuevo con la Unión Europea que yo creo que, en el fondo, si buscásemos qué es el macronismo y qué es la ideología macronista, en el núcleo de todo esto está el europeísmo. El europeísmo. Luego les quiero preguntar precisamente por esa relación entre europeísmo y macronismo. ¿Puede servirse Macron de la presidencia semestral como una plataforma para su campaña, Eulalia? Yo creo que sí. Yo creo que lo intenta y lo intentará. De hecho, Macron o Francia hubiera podido cambiar el momento de la elección o debía atrasar la presidencia semestral y cambiarla con otro país y no lo hizo. Entonces, en el fondo, el análisis detrás y la idea detrás era que le podía servir a Macron porque, precisamente, como decía Marc, para Macron Europa ha sido un sujeto de campaña y lo que le interesa a Macron, y yo creo que jugará con eso, es arrogarse este título de yo soy el candidato europeísta en las francesas. La otra cosa a tener en cuenta es que hablamos mucho del impacto de la presidencia del Consejo de la Unión Europea sobre las presidenciales, pero las presidenciales también tienen un impacto en la forma en que Francia gestionará esta presidencia del Consejo de la Unión Europea. Y, por ejemplo, lo que vemos en el calendario es que han tenido que poner muchísimas cosas los primeros meses porque muchas cosas quieren que pasen antes de las elecciones. Entonces, en el mes de enero y febrero están muy cargados con muchas reuniones antes de que lleguen el marzo y abril, que habrá como una pausa. Que ya es plena campaña. Ya ven cómo ha marcado la agenda también política interna. Vamos a hacer una breve pausa en estos instantes y enseguida volvemos para seguir analizando la presidencia francesa de la Unión Europea, quien en primera plana hasta ahora. ¿Hacia dónde va Europa? ¿Cuál es su peso en la balanza global? Un repaso a la actualidad de los 27 países de la Unión Europea con reportajes y entrevistas de nuestra corresponsal en Bruselas. Europa hoy en France24 y France24.com Sus historias inspiran el futuro. Su día a día es la actualidad. Su cultura, sus luchas, sus éxitos están en el corazón de nuestros programas. Les contamos los que hicieron América Latina y los que la construyen hoy. Les contamos un mundo hecho día a día por los que lo habitan. Liberté, égalité, actualité. Seguimos en primera plana esta semana analizando la presidencia francesa rotatoria de la Unión Europea. Lo hacemos con Marc Basset, corresponsal del país, Eulalio Rubio, investigador del Instituto Jean Delors y nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera. Dice esta semana el Cuguiaga Internacional en su portada la presidencia del exceso expresando sus dudas sobre la omnipresencia de Macron en todos los frentes. Marc, ¿hay algo de excesivo en esta presidencia que puede ser contraproducente tanto para Europa como para Macron? Bueno, como comentábamos ahora, hubiese podido Macron renunciar a esta presidencia o colocarla en otro momento, la ha querido asumir. Yo creo que la presidencia francesa, ya no europea, pero francesa, por definición es excesiva. El sistema francés, la constitución francesa del 58, la Quinta República, otorga al presidente unos poderes enormes que ningún otro jefe de Estado o de gobierno, tiene en un gran país... Tiene un punto de monarca. Tiene un punto de monarca, el monarca republicano, como se ha dicho. Y por lo tanto, todos los presidentes, o casi todos, han querido ocupar este espacio de una manera a veces excesiva. Es decir, esto que dice el Cuguiaga Internacional, el presidente que acumula todas las presidencias, la de Francia, la de Europa, no me parece anómalo y tampoco con la personalidad de Macron, que es un presidente que se puede decir que tímido no es. Y tiene este punto de audacia, de riesgo e insensatez de querer hacerlo todo, ir a por todas y arriesgarse. Porque hay una parte de riesgo en esta mezcla de géneros que vamos a presenciar en los próximos cuatro meses de campaña electoral muy intensa y un punto salvaje en Francia, y a la vez presidencia institucional del Consejo de la Unión Europea. Hay un riesgo para Macron y para Europa también. No sé si coincide, Ural, en ese riesgo que puede... Bueno, coincide bastante en la visión de Marc en el sentido de que, yo diría más, es que las presidencias francesas del Consejo de la Unión Europea son excesivas en general o son muy marcadas. Francia es un país que le gusta marcar a Europa, que tiene una idea muy clara y que toma la iniciativa. No es un país que le gusta gestionar el día a día, le gusta poner sus ideas de Europa en la mesa. Y si pensamos en la presidencia de Sarkozy del 2008, fue un poco así también. Hubo un montón de eventos, un montón de reuniones y Sarkozy intensificó su actividad europea durante el semestre que le tocó. Entonces, es bastante francés también, en parte, eso. Vamos a irnos de nuevo hasta Bruselas, Esther. La reforma de Schengen y la Europa de la defensa son dos de los proyectos más ambiciosos de la presidencia europea, lo comentábamos antes con Eulalia, todo ese programa. ¿Con qué escollos se va a encontrar Francia? Los dos son proyectos muy complejos, pero a la vez muy macronianos, en el sentido que estos dos siempre han sido sus prioridades, así que no es ninguna sorpresa para sus socios europeos. Sobre la defensa, se quiere avanzar más en la creación de este pequeño cuerpo de 5.000 soldados, esta acción rápida para actuar en lugares donde la Unión Europea tenga intereses, y también la conocida como autonomía estratégica, esto de que Europa dependa más de sí misma y menos de Estados Unidos. Aquí Francia se puede ver con la oposición de los países del este, con Polonia, los países bálticos a la cabeza, que insisten que la OTAN ya es la alianza militar y no se necesitan duplicidades. Sobre la reforma de Schengen es abrir también la caja de Pandora. Aquí puede tener el apoyo de países muy duros con la migración, como por ejemplo Hungría, pero habrá que ver hasta qué punto puede afectar a países que reciben migrantes, como España e Italia, que a menudo han lamentado que Francia no les ha apoyado lo suficiente en la gestión de la migración. La gestión de la migración y los problemas desde 2015 que sufre el espacio Schengen, que permite la libertad de circulación de las personas, no es algo de lo que se puede salir airoso, así que Francia tiene el plato aquí quizás más fuerte y difícil de su presidencia, porque los países están muy divididos. Respecto a las reglas fiscales, Francia es un país partidario de que se apliquen con flexibilidad a las normas, utilizará su presidencia para intentar hacer avanzar sus posiciones con la ayuda de Italia. No en vano, lo comentaba antes, el propio Macron y el primer ministro italiano Mario Draghi acaban de publicar un artículo conjunto en el diario británico Financial Times dejando clara su posición. No sé si creen que se consolida un eje franco-italiano, es mucho decir, porque muchos se vienen hablando de esta cuestión en los últimos tiempos, Marc. Bueno, no sé si se puede hablar de eje, pero sí que se reconfiguran un poco las alianzas, también después de que Angela Merkel dejase la cancillería alemana. Y a partir de ahí, terceros países, que siempre evocamos Italia y España, que intentan buscar ese peso mayor, ¿no? Sí, y después, a ver, es verdad, antes has mostrado la portada del Economist en la que aparecía Emmanuel Macron como un poco el líder de Europa, pero hay otro líder de Europa que es Mario Draghi, que por experiencia es un senior, podríamos decir, es un hombre de Estado con una carrera acreditada, sobre todo en el Banco Central Europeo, donde desempeñó un papel histórico en la última década, y yo creo que Macron busca el abrigo de Draghi, la credibilidad de Draghi. Macron es más relevante, influyente, el presidente de la República Francesa que el primer ministro italiano, y dada la inestabilidad italiana, no sabemos en un mes o en unos meses dónde estará Draghi, pero Draghi tiene esta credibilidad y esta trayectoria que a Macron le conviene buscar su alianza. Yo diría que el liderazgo europeo hoy está entre varios, ¿no? Macron, Draghi, evidentemente Olaf Scholz, el nuevo canciller alemán también. Quizá los países frugales, Eulalia, desconfíen bastante de este nuevo eje formado. Sí, bueno, Draghi vamos a ver qué pasa también, porque Draghi depende de lo que pase este año, si se presenta o no como presidente, pero sí, tenemos que tener en cuenta lo que pasa con los reyes presupuestarias, sobre todo lo importante es saber qué pasará con los países frugales y, como decía Marc, el peso de Alemania. Alemania es el actor clave en este sentido, porque tenemos las dos coaliciones, digamos, los países del sur, que son para una reforma que dé más margen para la inversión pública, y los países del norte, que siempre son más para una reforma que refuerce las reglas y los límites a la deuda y al déficit, y Alemania es la que juega un poco, tenemos que ver un poco, hay esta obertura ahora con el nuevo gobierno alemán que parece un poco más abierto y más proclive a aceptar que necesitamos más inversión pública y ahí es donde Francia necesita encontrar más que con Alemania. Con los verdes que piden que haya más inversión, que necesitamos más inversión para sostener esta transición climática, esto puede ayudar a Macron, o sea que yo creo que lo crucial para las reglas presupuestarias es encontrar el acuerdo con Alemania. Vamos a preguntarle precisamente sobre esta cuestión a nuestra corresponsal en Bruselas. La salida de Merkel es a su vez un espacio seguro, difícil de cubrir, en el que Macron podría ganar espacio, pero también otros terceros como Italia o España. ¿Cómo se percibe allí en Bruselas esta circunstancia, Esther? El vacío que ha dejado Angela Merkel es sin duda visible, pero también es una líder a la que se ha criticado porque no ha hecho suficiente, por ejemplo, con Hungría y Polonia sobre su gestión durante la crisis de refugiados que provocó grandes problemas de divisiones entre los países y que aún siguen coleando. Pero el vacío que deja Merkel puede ser también una nueva etapa para tejer nuevas alianzas entre los países como España e Italia, aunque sin duda Alemania siempre será Alemania y el eje franco-alemán seguirá siendo elemental en la Unión Europea. Pero a menudo sobre Merkel se dice que era una buena gestora, pero no era una fuerza revolucionadora y quizás eso es lo que necesita Europa ahora mismo. Ese cambio de tuerca, ese plus para ser innovadora se no quiere caer en la irrelevancia en el mundo y aquí si Emmanuel Macron ganara las elecciones podría ser fundamental. Otro asunto, la polémica más interno, pero que tiene que ver con Europa. La polémica de las banderas, la polémica sobre la conveniencia de que una bandera europea ondee en un monumento de alta sensibilidad patriótica como es el Arco del Triunfo aquí en París, ya se ha visto en estos primeros compases de la presidencia. Con gritos de traición de la ultraderecha, de parte también de la derecha y también con la izquierda de Melanchon entrando en la polémica. E incluso el candidato comunista diciendo que para muchos es símbolo de deslocalizaciones, desindustrialización y de pérdida de soberanía, la bandera europea. Bueno, es una polémica pero más allá de lo anecdótico es sintomática esta polémica de cómo respira el país. Marc. Sí, Francia es un país muy dividido sobre la Unión Europea. Yo pienso que Gran Bretaña, Reino Unido ya ha salido con el Blexi pero que después de Reino Unido es uno de los países más euroscépticos. No hay que olvidar que aquí en Francia se votó no al Tratado Constitucional de la Unión Europea en 2005, que el Tratado de Maastricht se aprobó por muy poco en Francia y que en las últimas elecciones presidenciales llegó a la segunda vuelta y sacó más de 10 millones de votos una candidata a Marine Le Pen que proponía la salida de Francia de la Unión Europea y del euro. Ahora ha corregido esta posición y es verdad que ya no hay ningún partido o ningún candidato a las presidenciales de abril que abiertamente opte por el llamado Frexit que sería lo que fue el Brexit pero francés pero sí que es un país con un sentimiento soberanista nacionalista euroscéptico muy arraigado y creo que lo que hizo Macron al colocar solo la bandera europea en el arco del triunfo tenía un trasfondo y una idea de marcar las diferencias de marcar la polarización entre los europeístas y él asume la bandera europea desde hace tiempo ganó las elecciones como decíamos con la bandera europea y los euroscépticos y un poco empujar a candidatos que compiten con él como Valérie Pécresse que es la candidata del centro bueno de la derecha de la derecha pero derecha moderada no extrema derecha y de tradición muy europeísta pero Valérie Pécresse acabó criticando esta decisión con lo que Macron esto es muy táctica táctica electoral es tacticismo de corto plazo en realidad pero empujarla hacia el campo de los euroscépticos y quedarse Macron como el único europeísta fíjense que juego tan fino no sé si podremos decir el macronismo es hoy por hoy Eulalia sinónimo en Francia de quienes defienden el multilateralismo y el europeísmo nítidamente o le voy a hacer la pregunta de otra forma formulada ¿es complicado ser europeísta en Francia y buscar otras opciones que tengan peso criticando a Macron? no tendría que ser eso es peligroso pensar que en un país el europeísmo depende de una persona de una corriente política es decir no tendría que ser el caso y hasta ahora no ha sido en Francia ha habido hay una parte muy importante del escepticismo pero la derecha moderada y la izquierda moderada siempre ha sido pro-europeísta entonces Macron juega ser el candidato europeísta y le interesa para ganar las elecciones para su futuro le interesa que se vea así que se asocie europeísmo con macronismo pero por el país en sí yo no creo que sea una buena cosa la buena cosa sería que fuera más consensual y más repartido entre diferentes partidos la bandera europea pero evidentemente la polémica de la bandera de Arco de Triunfo es una polémica que ayuda a Macron en este sentido de arrogarse esta visión de yo soy el candidato que defiende Europa y los otros candidatos no lo defienden Europa y justamente el hecho que para el pecreas un poco se pusiera al campo también de los que criticaban la bandera le ha ayudado a Macron porque hasta ahora Maricripecres decía yo también soy una candidata de Europa yo también estoy por Europa entonces pero sí es un juego peligroso para Francia no solo para Macron para Francia porque si solo depende de un candidato Europa entonces ¿qué pasa si ese candidato no gana? nos quedamos sin estas incógnitas las vamos a ir resolviendo poco a poco hasta el mes de abril cuando tengamos las elecciones presidenciales aquí en Francia muchísimas gracias a los dos Marc, Eulalia y también a Esther desde Bruselas y a todos ustedes les esperamos aquí la próxima semana aquí en Primera Plana muchas gracias muchas gracias